Estimado estudiante, en el siguiente video tutorial aprenderemos a utilizar la grabadora de voz de Windows para poder grabar el audio que será utilizado en nuestro podcast. Recuerde que para poder utilizar un podcast y generarlo de buena calidad debe usted haber preparado previamente un guión al cual dará lectura en voz moderada para poder de esta forma tener un audio de calidad. Además debemos guardar segundos de silencio aproximadamente de 3 a 4 segundos al inicio y 3 y 4 segundos al final de cada grabación para poder nosotros editar esos espacios y tener un audio podcast de buena calidad. Vamos a empezar ejecutando la grabadora de voz de Windows. Hacemos clic en buscar, escribimos grabadora de voz y la ejecutamos con un clic izquierdo. Ya en la aplicación nosotros procedemos a grabar haciendo clic sobre el micrófono. Vamos a hacer una grabación de prueba para ver cómo nosotros podemos almacenar el audio. Vamos a empezar. No olvide dejar los segundos de silencio. En este momento vamos a hacer una grabadora de voz de prueba para un futuro podcast que vamos a realizar. Una vez que nosotros hayamos terminado de grabar este podcast no olvidamos dejar los segundos respectivos de silencio. En este momento voy a terminar mi locución. Paro la grabación y podemos ver que hemos dejado los espacios de silencio al inicio y al final. De esta forma nosotros obtenemos la grabación y en este momento podemos nosotros editar este objeto de audio. No le voy a reproducir en este momento para evitar el eco y hacemos un clic derecho para nosotros poder abrir la ubicación del archivo e identificar en donde quedó grabado. Como podemos ver el audio quedó almacenado en el disco C, documentos, grabaciones de voz. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle prueba de audio. Damos enter. En el próximo video tutorial aprenderemos como convertir este audio que está en formato MPG4 a MP3 y poder colgarlo luego y compartirlo para hacer un objeto de aprendizaje. Les espero en el próximo video tutorial.